y ya arrancamos totalmente en vivo. Bienvenidos a este programa donde estamos haciendo especiales en la noche, en la noche en San Miguel de Allende para dar a conocer historias, leyendas, cuentos que se dicen de las calles de San Miguel de Allende. Y hoy, hoy estamos aquí en el chorro, en el chorro y estamos en uno de los balconcitos del chorro. Luego vamos a bajar, vamos a dirigirnos a los lavaderos y voy a hacer un paneito para que ustedes vean cómo se ve la calle. Es de las calles más hermosas que hay en San Miguel de Allende, así que voy a hacer un paneo para allá. Ahí, gracias mano ayudadora. No, no, no. Ahí, 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 mano ayudadora. Gracias. Y lo giramos. Gracias, mano ayudadora. Ahí está. Para allá. Quiero mostrarles. Ahí se ven. Estas son las calles, las calles maravillosas de San Miguel de Allende, aquí en el chorro. Ahora, quiero mostrarles para el otro lado. Para el otro lado. Ahí voy, mano ayudadora. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Gracias, gracias mano ayudadora. Por allá abajo, así se ve, así se ve. El segundo, es como el segundo piso de el chorro aquí en San Miguel de Allende. Y ahorita vamos a bajar por aquí, por aquí vamos a bajar y vamos a irnos hacia los lavaderos. Y pues bueno, la historia del día de hoy la voy a compartir con un invitado que es un invitado sorpresa. ¿Por qué? Porque solamente van a escuchar la voz de fondo y si usted adivina quién es, tal vez lo presentaremos al final, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a tener invitados de ahora en adelante. Y ya se están conectando. Muchísimas gracias. Estos son programas especiales que vamos a hacer todas las noches y al filo de la medianoche. Y por supuesto que está la mano ayudadora. Así es. Mano ayudadora, por favor. Gracias. Y la mano ayudadora, vean nada más lo que hoy se trajo la mano ayudadora. Hoy la mano ayudadora nos va a ir dando luz en el camino de estas historias que cuentan aquí en el chorro de San Miguel de Allende. Si ustedes me ven muy solemne es porque se requiere. Nuestro invitado hay que darle esta seriedad de la historia, de lo que vamos a contar, de las anécdotas, de los cuentos que dicen las personas. ¿Va que sí, mano ayudadora? Ahí está. Ahí está la mano ayudadora. Oye, estamos muy serios, ¿verdad, mano ayudadora? Pero lo requiere. La situación lo requiere. Oye, nos escriben ya por aquí. Nos dice Suzuki Matas. Si vas a hacer excursión, invítame, porfis. ¿Invitada? ¿Invitada, Suzuki? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Dime, porque ya tenemos planeados lugares muy, muy, muy padres que a todo mundo les va a gustar. Y si me ayudas, mano ayudadora, a detener aquí tantito el trupié, solo sostenerlo para girar y comenzar a... Ahí está, ahí está. Voy a dejar de fondo ahí la calle, la calle emblemática de El Chorro. Y prosigo, prosigo a presentar a nuestro invitado. Nos dice por acá Josué Adalberto. Un saludo, saludos, saludos, Josué Adalberto. Oye, ¿ya regresaste de Estados Unidos? Cuéntanos. Mándanos unos converse alguno. ¿Qué nos dice por acá? Jess Rodríguez Landín, invítame el domingo. El domingo, ¿dónde tenemos planeado, mano ayudadora? Tienes la agenda, ¿verdad? ¿Tienes la agenda ahí lista? Bien, mano ayudadora, eso es todo. La mano ayudadora, porque resulta que la mano ayudadora es la que está planeando las agendas. Bueno, ya, no voy a hablar más. Ahí está, arrancamos desde ayer el programa híbrido. Hoy andamos ya serios, serios y serias. ¿Verdad, mano ayudadora? Y pues bueno, bienvenido a nuestro invitado de voz en off. Con una voz interesante. Cuéntanos, cuéntanos, por favor, tú que has escuchado de aquí de El Chorro, por favor. Muy buenas noches. Pues hemos escuchado de aquí de El Chorro diferentes historias. En primera, que estamos en los manantiales de la fundación. Segundo, que por aquí se escucha la llorona o varias gentes la han visto. La llorona, la llorona, híjoles, es un tema bien complicado y bien delicado. ¿Por qué? Porque las leyendas de la llorona son y dicen que están en todo el mundo prácticamente. De Guanajuato, pero aquí en San Miguel de Allende, desde el chorro, desde el chorro, se cuenta una historia de una llorona. Y esta llorona bajaba a los lavaderos del chorro y ahí se bañaba, ¿no? Cuéntanos, más o menos así. Cuéntanos, por favor. Dejé crecer un poquito más el micrófono y yo te ayudo. Hay varias leyendas. Unos cuentan que del jardín principal veían a una muchacha muy hermosa, con tacones, muy elegante vestida, y que los hacía caminar hacia estos rumbos. Y ya cuando estaba cerca la persona, el muchacho que había atraído, la cara ya no era la cara de ella, sino era la cara de un asno. Y pegaba un grito. Varias personas, varios hombres la vieron y quedaron privados dentro del Parque Benito Juárez. Privados. O sea, se desmayaban totalmente. Ahora bien, vecinos de aquí. Últimamente, la zona se ha convertido en zona hotelera. Y hay muchas fiestas. De hecho, ahorita, si ustedes se escuchan de fondo, se escucha una fiesta. Los vecinos que todavía viven aquí, en la calle aledaña al Parque Benito Juárez, todos ellos mencionaban que del chorro a veces se escuchaban lamentos. ¿Sí o no? Invitado especial, anónimo e incógnito del día de hoy. Algunas personas dicen que se escucha un lamento, un lamento que no se reconoce. Otras personas sí han escuchado el, hay mis hijos. Pero hasta la fecha, nosotros solamente hemos escuchado un lamento. Mientras estoy girando, estoy girando para que ustedes vean de fondo, pues, donde estamos parados el día de hoy, que es el chorro. Y ahorita ya vamos a empezar a caminar hacia la parte de abajo. Y el tema, el tema del chorro siempre, también este espacio lo han agarrado mucho parejitas, pues, para venir a echar novio, para venir a declararse, a tomarse fotografías. Pero de noche, de noche, mano ayudadora, es uno de los lugares que da miedo en San Miguel de Allende. Y más por, yo creo que es por la acústica, ¿no? Y no sé si nos podrías contar un poquito, invitado especial, anónimo, sobre cómo está conformado el chorro. Hay una capilla en la parte de arriba, una iglesita, es la iglesia del chorro, si mal no me equivoco. Ellos acaban de hacer, de hecho, la bienvenida a San Miguel Arcángel en la festividad. Y según la historia que existe de manera popular, que estuvimos investigando en varios escritos y sitios, mencionan que cuando se hace aquí este espacio del chorro, la iglesia se construye y la tubería que hay abajo la desembocan a los lavaderos donde se utiliza para lavar y que todavía se utiliza. ¿Algo que quieres contarnos sobre eso, invitado? Bueno, aparte de lo que tú dices, aquí se utilizaban los baños. Había, había diferente, los salones que ahora son de la Casa de la Cultura, antiguamente eran los baños. Venía la gente a bañarse aquí al chorro. Ahora bien, mano ayudadora, nos están mandando muchos mensajitos. ¿Nos ayudas? ¿Nos ayudas con los mensajitos? Mano ayudadora, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a arrancar y nos vamos a ir caminando. Y con nuestro invitado especial anónimo, vamos a avanzar para llegar hasta el chorro. También decir en el tema de seguridad, vamos a llegar a los lavaderos, corrijo si me equivoqué. En el tema de seguridad, muchas veces estos espacios no son tan vigilados y son bellísimos, son arquitectónicos. Y hace ratito, antes de que comenzáramos a grabar, nos tocó ver una chava que iba corriendo y una persona que iba detrás. Y tratamos como que de saber qué estaba pasando. La chava se fue y pues bueno, ¿no? Ahí también, un llamado, un llamado, un llamado pues interesante. Sí, mano ayudadora, fuera de cualquier broma, fuera de cualquier situación o cualquier cuento. El tema de la seguridad, el tema de la seguridad. Nos están escribiendo por aquí. Gracias, mano ayudadora. Ay, 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 se nos, ya, aquí está. Voy a leer los mensajitos que nos están poniendo. Nos pone por aquí Daniel Zárate. Hola, Miss Antonieta, gracias por estas anécdotas. Gracias a ustedes. Nos dice por acá Alba Colunga. Hola, buenas noches. Deberías de ir a la escuela de los hermanos Aldama. Justamente el día de ayer fui con el ombligo de semana, con este híbrido que arrancamos de este programa, a la hermanos Aldama, donde un usuario de internet nos escribía que aparecían en los barrotes una mujer que se jaloneaba y que gritaba. Y de hecho, los padres de familia y maestros nos han dicho en algún momento que sí espantan dentro de la escuela. Justamente ahí hay un tema interesante que actualmente están viviendo dentro de la escuela, un tema diferente al tema de alguna historia de terror o anécdota o cuento. Y algo que nos llamó la atención ya cuando estuvimos revisando la mano ayudadora y yo la grabación fue que cuando comenzamos en el Callejón de los Muertos, ¿verdad, mano ayudadora? Cuando comenzamos en el Callejón de los Muertos a grabar, los perros que ladraban se escuchaban lejísimos, lejísimos, ¿verdad que sí, mano ayudadora? Y en la grabación se escuchaban súper cerca. Luego, cuando nos fuimos al Panteón Antiguo, después de eso, después de que nos estuvimos divirtiendo mucho, hoy sí estamos con la solemnidad, verdaderamente estamos serios. Después se escuchaba una sierra dentro del Panteón Antiguo de San Juan de Dios y esa sierra sí se escuchaba a lo lejos. Después avanzamos a la ventana que nos habían dicho, ¿verdad, mano ayudadora? Y se estaba moviendo adentro la cortina. Yo deduje, bueno, es el aire, pero ¿qué creen? Adentro estaba cerrado al vacío. Sí, interesante, interesante. A ver, mano ayudadora. Por acá nos escriben, Alba Columna, por ahí en la cañada de los aguacates sembraba mi bisabuelo Seferino. De hecho, ¿la mano ayudadora quiere ir a esa zona de la cañada de los aguacates? Ya tú me dirás, mano ayudadora, si vamos para allá. Ay, mano ayudadora, no bueno. Ustedes díganos, ¿quieren que vayamos a la cañada de los aguacates y llegar hasta el arroyo? Si ustedes dicen que sí, llegamos. Si no, no. ¿Vací, mano ayudadora? Ahí está. Luego nos dice Leti Rangel, es un manantial. Carlos Ricardo Olvera Ávila, saludos, inviten. Regidor, gracias. Claro que sí, está invitado. De hecho, nos encantaría que viniera algún funcionario público. Estaría interesante, ¿no? Porque también ustedes tienen anécdotas. Alba Columna nos dice, ahí cuentan muchas historias. Una de ellas, escuchan ruidos en los baños de las maestras. Luego nos dice por acá, Sebas Martínez, decían que la llorona arañaba a quienes la encontraban. ¿Cómo la ven? Y andamos en sus barrios, en sus barrios, caray. ¿Qué más nos dicen por acá? Ya, creo que son todos. Manu ayudadora, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Ahora sí ya vamos a arrancar caminando. Y mientras hacemos el acomodo y empezamos a bajar, me gustaría que nuestro invitado, nuestro invitado, nos cuente un poquito más, un poquito más, alguna historia, algo, conforme vamos bajando y conforme se va viendo, ustedes van viendo todo el bajar de aquí del chorro. Así que paso los micrófonos. Ahora sí, ahí está. Pues nos cuentan antiguas leyendas que desde los manantiales del chorro hasta el golpe de vista se encontraban estos avistamientos de aquella mujer que espantaba o atraía a varios muchachos enamorados hacia donde ella estaba y los arañaba y pues quedaban desmayados del susto y hasta otro día que los encontraban los jardineros de aquí del parque. Ok. Pues bueno, ahorita ya vamos bajando aquí en el chorro. Si ustedes ven ahí una luz, es porque la mano ayudadora va alumbrando este camino. Ahí va. Vamos a ir bajando poco a poquito de aquí del chorro. Ya vamos en esta segunda plancha y vamos a agarrar esta calle maravillosa llena de piedra que como, como encanta. Tú dime, mano ayudadora. ¿Quieres que te ayude? ¿Ahí? ¿Ahí vas bien, mano ayudadora? Perfecto. Invitado especial. A ver, cuéntanos sobre el agua que aquí había. ¿Era un manantial o qué era? Bueno, pues dice la leyenda que que el agua fue encontrada cuando trasladaron el pueblo por Fray Bernardo de Cocín y unos perros que traía. Y encontraron el el manantial que se llamó, le pusieron Iscuinapan, que quiere decir agua encontrada por los perros. Ajá. Ahí está. Agua encontrada por los perros. ¿Por qué se llamó así? ¿Perdón? ¿Por qué se llamó así? ¿Por qué se llamó así? Ah, miren, quiero mostrarles aquí, ahí, ahí, esta es la calle, esta es la calle que les veníamos mostrando, que les queríamos decir. Es una de las calles más empinadas y también decirles que pues allá hay un evento, así que vamos a ser muy respetuosos, nos vamos a mover medio rápidamente para no grabar a este evento, este evento pues privado, ¿no? Es un evento privado, ya que aquí les mencionamos que aquí hay una zona de hoteles y estamos siendo muy respetuosos, muy respetuosos. ¿Verdad que sí, mano ayudadora? Ahí está la mano ayudadora, ahí está la mano ayudadora, diciéndonos que sí, vamos muy respetuosos. También es importante decir, mano ayudadora, que el tema, el tema de cómo vamos caminando y estas piedras tremendas, en una de esas, si nos caemos, pues quedará todo grabado, ¿verdad que sí, mano ayudadora? Y ya vamos para los, los, ¿los dónde? Los lavaderos, vamos para los lavaderos. Ay, disculpen ustedes, ya vamos para allá, para aquella zona, ahí está, ahí están los lavaderos y hay un, hay un desperfecto en la luz, ¿eh? Así que si ustedes ven cómo se están haciendo aquí las luces, es porque hay un pequeño desperfecto. Vamos a entrar por la parte de enfrente de los lavaderos, ahí lo están viendo ustedes y también decirles que aquí, en este espacio, este, hay, hay pájaros que han venido a, a realizar, pues ya, sus nidos y ese es el callejón de los aguacates, ¿va que sí, mano ayudadora? Ese es el callejón de los aguacates, pero no nos han dicho si vamos a entrar o no vamos a entrar. A ver, mano ayudadora, ayúdanos en las redes sociales. Si la gente decía que íbamos para allá, íbamos para allá y luego nos regresábamos a la, a los lavaderos. Nos escribe por aquí, el chorro quiere decir agua de los perros. Perros. ¿Cómo ves, invitado? Iscuinapan, que quiere decir agua encontrada por perros o agua de perros. Ok, ahí nos dicen eso, luego pasa a la presa del obraje. Claro que vamos a ir para allá, de hecho es uno de los lugares, ¿verdad, mano ayudadora? Ahí está. Bueno, ayudadora, ¿cómo vamos en los mensajes? No, no nos han dicho que nos vayamos para allá. Ni modo, vámonos a los, vámonos a los lavaderos. Vámonos a los lavaderos. Entonces, porque aquí el cliente es el que manda. Si ustedes nos dicen que nos vamos para allá, nos vamos para allá. Si no, no nos vamos para allá. Queremos llegar aquí a la zona de los lavaderos, porque aquí también hay una historia interesante. Y decirles que hoy no hay personas como tal lavando. Pero sí, sí de verdad, todavía se utilizan estos espacios para lavar. A lo mejor ya se encontramos un jabón, alguna ropa, algún botecito. Y vamos a hacerles un recorrido rápido de cómo se ve los lavaderos que son usables, que tienen agua, así es. Y nos estancamos un poquito aquí, nos paramos un poquito aquí, para mostrarles a ustedes que sí hay agua. Ahí, ahí se ve. ¿Sí hay agua, mano ayudadora? Porque no alcanzo a ver. A ver, mano ayudadora, échame la mano. No hay agua todavía. ¿Qué nos dice por acá? Suban para la cañada de los aguacates. Deberías pedir permiso para entrar a la escuela, hermanos del Dama, y bajar a las canchas de tierra. ¡Órale! Eso es interesante. Nos dice por acá. Sí, vayan a la cañada. Ve, pasa a la presa del Obraje. Solamente dos, mano ayudadora, nos han dicho que vayamos a la presa del Obraje. Así que, si nos dicen más de 10 personas que sí, vamos, si no, no. Entonces, nos vamos a estacionar un poquito aquí y vamos a girar la cámara. Aquí estamos, aquí estamos. Vamos a acomodarnos, un momentito. Ahí, ahí está perfecto. Y giro la cámara, giro la cámara. Un momentito, ahí está. Muy bien. Y ahí está. Ahora sí, ya giré la cámara. Para que ustedes vean de fondo los lavaderos. Los lavaderos donde está la historia. ¿Sale? Entonces, pues bueno, seguimos aquí, seguimos aquí con estas anécdotas y también decirles que por las mañanas, por las mañanas, cuando vienen los guías de turistas, muchas veces han sido criticados porque ellos llegan aquí a estas zonas y cuentan, pues, la historia, ¿no? Una, alguna anécdota, algo, algo cuentan. Entonces, aquí lo que nos han contado, en la, en los lavaderos, estos son los lavaderos que todavía son usables. O sea, ¿de verdad uno lava ahí, ahí? A ver, quiero enseñarles cómo se acomoda uno y cómo lo ven. Ahí, detenemos. Aquí. Es así, ¿verdad? Es así. Y, no sé si puedes ayudarme al día de hoy, pero hay un poquito, hay un poquito, hay un poquito, hay un poquito, hay un poquito. Y aquí sacan el agua y se ponen a lavar. Aquí sacan el agua y se ponen a lavar. Así es el proceso. Y te llega más o menos a la rodilla. Yo, yo que estoy un poquito alta, yo que estoy un poquito alta, te llega la rodilla, el lavadero. Así que, de verdad, te empinas y ahí le das. La luz está, está terrible aquí. Si ustedes ven en estos momentos, es un como desperfecto. Y aquí, en este espacio, contaban que había a veces mujeres que venían a bañarse. Así que, cuéntanos, invitado especial, por favor. Pues algunas personas también decían haber visto a una muchacha muy hermosa bañándose. Y cuando llegaban, pues era la llorona, o pegaba algún grito, o tenía una cara de asno. También un dato curioso. Los adornos que están atrás nos indican hacia dónde ve el agua, como si fueran especie de olas. ¿Esa? Sí. Bueno, pues hay datos interesantes, datos interesantes. Nos dicen que no se escucha. No te despegues el micrófono porque no se escucha. Sí, sí, estamos teniendo complicaciones. Estamos teniendo complicaciones. Ven este, ir y venir, ir y venir. Ahí está. Yo sé, yo sé que a veces se aleja un poquito el micrófono y luego ya se acerca. Y también, el sonido que se escucha. Voy a quitar el micrófono para que ustedes escuchen cómo se escucha. Es como un sonido ensordecedor. ¿Sí? Así que voy a quitar este micrófono y voy a dejar sonido ambiental. Ahí va. Ayúdame, manuidora. Ahí está. Ahí me escuchan. Ahí me están escuchando ustedes. Por acá me están mandando mensajitos. O sea... Bueno, así se escucha. Así se escucha. Y ahora sí, ahora sí, les quiero mostrar aquí dónde está el lavadero. Aquí lo vamos a acomodar para que ustedes lo vean. Ahí está. Ahí está. El lavadero aquí está. Y vean, me llega a la rodilla. Aquí se acomodaban las muchachas y que se ponían a lavar. O sea, sí es un espacio en el que, pues, uno allí lo acomoda. La ropa, ahí la puedes acomodar. Pero, pues, era como un lugar para, pues, de necesidad, ¿no? O sea, verdaderamente, verdaderamente era para eso. Y nos vamos a cambiar de luz porque la luz está terrible acá de este otro lado. Hay un corto, hay un corto total. Ahí, ahí ustedes están viendo. Por ejemplo, este otro lavadero. Este lavadero, pues, está totalmente ya lleno de flores, de hierba. Y nadie lo atiende. Nadie lo atiende. Ahí nos decían que era una pila. Era una pila anteriormente. Y también mostrar que, pues, no han sido tan cuidados. Ahí, ahí lo están viendo ustedes. Ahí, ahí, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pues, bueno. Nuevamente nos volvemos a acomodar. Ahí estamos, ahí estamos. De fondo los lavaderos. A ver si no me caigo. Mando ayudadora porque este está buenísimo aquí para caerse. Vuelvo a conectar el audio, vuelvo a conectar el audio para seguir recorriendo. ¿Y qué nos dijeron, mano ayudadora? ¿Sí vamos a ir a la cañada de los aguacates o no vamos? A ver, un momentito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Qué nos dice por aquí? Nos dice, hola, Tony. Saludos en el equipo de Noches de Terror. Ahí, mano ayudadora. Te están mandando saludos, mano ayudadora. Ahí está la mano ayudadora que siempre está aquí apoyándonos. Tres personas nos dijeron que fuéramos al callejón de los aguacates. Entonces, ¿a cuántas personas le hemos dicho, mano ayudadora? Diez personas. ¿Cinco personas? ¿Diez personas? ¿Entonces no vamos? Pues no vamos. Ay, no, mano ayudadora, eh. De verdad, de verdad. Terrible mano ayudadora. No, es que la mano ayudadora es la que está decidiendo todo, eh. Todo esta noche. Así que, vámonos al Parque Benito Juárez. Es donde habíamos dicho, donde se iba a mostrar toda la... Cómo se ve el Parque Benito Juárez, ¿sale? Y vamos a leer por aquí los mensajitos. Vamos a leer los mensajitos. Nos dice, ay, nos dice Noches de Terror, Tierra de Panteón. Hola, Tony. Saludos del equipo de Noches de Terror. Mano ayudadora, los chicos famosos de Noches de Panteón nos están escribiendo. ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¿Cuándo nos invitan? Nosotros los invitamos. ¿Daxi, mano ayudadora? Vamos a hacer un dúo. Muajajajaja. Di muajaja, mano ayudadora. Ah, la mano ayudadora. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Pero hasta el momento, hasta el momento, todo lo que ha ocurrido en este caminar desde el chorro con nuestro invitado especial, secreto, es que hemos visto nada más personas aquí caminando muy tranquilas. No ha habido nada más. No ha habido nada más. Todo ha sido muy, 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 muy tranquilo. ¿Qué nos dice por aquí Leti Rangel? Nos dice Leti Rangel, desde mis bisabuelos los lavaderos eran más arriba y ahí se bañaban y después se hicieron estos por la canción de San Miguelito, que tanto adoro, dice, donde se bañaban las lindas mujeres. Ese dato es interesante. Invitado, invitado especial, volvemos a leer, nos dicen, desde mis bisabuelos los lavaderos eran más arriba y ahí se bañaban y después los hicieron estos, donde estamos ahorita, por la canción de San Miguelito, donde se bañaban las lindas mujeres. ¿Cómo ves, invitado especial, anónimo del día de hoy? Pues recordemos que estos lavaderos pues ya tienen varios años. Sí había lavaderos arriba, hay fotografías antiguas donde se ven los lavaderos junto a la fuente. Y pues la canción de San Miguelito recordemos a Don Roque Carbajo, que fue el compositor de la canción San Miguelito. Ok, Don Roque Carbajo, vaya, 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 dato interesante. Y pues bueno, vamos, vamos a avanzar otra vez. Ahora vamos al Parque Benito Juárez y luego regresamos, regresamos a los lavaderos. Así que vamos, vamos para allá. Voy, voy a girar la cámara. Ahí, todos quietos, ahí, todos quietos. Un momentito. Listo, ahí está, ahí está. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Y ahí la mano ayudadora que nos está haciendo el favor de iluminar el camino. Gracias, mano ayudadora. Ay, me ando trabando, mano ayudadora. Aquí nos andamos tropezando. Ay, muchas gracias, mano ayudadora. Eso es todo, avancemos. Vamos, avancemos. Y ahora sí, ya vamos a ir hacia el, este, ¿ya oyeron? ¿Qué es eso? ¿Son las puertas? ¿Se escucharon? ¿Ustedes escuchan las puertas? ¿Ustedes en la grabación sí escuchan cómo golpean las puertas? Otra vez. A ver, voy a quitar el sonido. ¿Sí? ¿Sí escuchan? ¿Ahí escuchan ustedes en la grabación? A ver, vamos a avanzar, a ver si se escuchan las puertas. No, no se escuchan la grabación. Bueno, a ver, vuelvo a conectar, vuelvo a conectar, para que ustedes escuchen. Hermana ayudadora, hazme un favor ahí. Ay, gracias, mano ayudadora. No, hombre, andamos con todo, caray, con todo de tocho morocho. Uy. Ahí está. Mano ayudadora nos dice que no se escuchaba. Ustedes no pudieron escuchar, pero se escuchaban así, golpetazos, golpetazos de puertas, de puertas. A lo mejor es debido porque esto ya se ha convertido en una zona hotelera, y esta zona hotelera, pues, golpetea las puertas. Sin embargo, ahorita estaba todo muy tranquilito, ¿verdad, mano ayudadora? Está todo muy tranquilito. Y nos dicen por aquí, mano ayudadora, nos está pasando los mensajes, nos dice, nos dice Leti Rangel, si se escucha. Si se escuchó, ya ven, les dije que si se escuchaba. Luego, José Luis Pérez Ramírez dice, pasen por donde empieza el río del parque donde sale el túnel. De hecho, vamos para allá. Pero creo que tenemos una noticia, este, no muy buena, no muy buena, mano ayudadora. ¿Sabes por qué? Porque dicen que no está abierto. Dicen que no está abierto. Ay, sí está abierto. ¡Zas! Nos dice por aquí, Ia Espinosa, sí se escuchó. Sí, eran como puertazos. Pero aquí la onda lógica sería que, pues, es porque es una zona hotelera. Ya saben, estamos tratando de poner las cosas lógicas que hay aquí. Gracias, mano ayudadora. Gracias, mano ayudadora. Pues, vamos a avanzar. Vamos a entrar al parque y esperemos no quedarnos ahí, este, atorados. O encerrados. Porque ya estaban cerrando el parque hace un tiempo. ¿Para que sí, mano ayudadora? Dice la mano ayudadora que sí. Ahí vamos. Ahí vamos para la parte del parque. Y vamos a llegar a este famoso, este, ¿cómo se llama? Eh, el, ay, el puente. Vamos a llegar a este puente donde también es un puente que lo agarraban mucho para, para noviar. Eh, pero también ahí, pues, está medio ñaña era la cosa, eh, medio macabra. Mano ayudadora, no te vayas a caer. Hay aquí varios desperfectos. Cuidado, mano ayudadora. Gracias, mano ayudadora. Vamos a cruzar, vamos a cruzar. Y vamos a entrar al parque. No sé si me ayudas, mano ayudadora, para mostrarles para allá, para que vean, este, esa calle. ¿Cómo se llama esa calle? Invitado especial. Ay, nos escriben por acá, nos dice, en el parque hay gente que va a voltear los ojos de todos. Dios santo, con estos comentarios. No, bueno. Y para el otro lado, mano ayudadora, si me ayudas, si me ayudas a enseñar. Esta calle se llama, Dios santo, no bueno, diezmo viejo. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario invitado especial sobre la calle de diezmo viejo? No, solamente que se llama diezmo viejo porque verdaderamente, en una de las casas, se cobraba el diezmo. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué nos dicen por acá? Nos dice Rudolf Clausencher. Por ese lugar, en el parque, había como una piedra muy profunda. Saliendo de la secundaria, se iban a echar nade. Y murieron algunos alumnos. Ándale, ándale. Eso fue aquí en el parque. Nuestro invitado especial nos corrobora y nos dice que sí. Efectivamente, así fue. ¿Sí? ¿Algún comentario, mano? Digo, perdón. Invitado especial. Pues cuentan que por los años setentas, ochentas, los muchachos salían a, venían a bañarse. Aquí al parque, a las, les nombraban piscinas, otros les nombraban tanques de agua. Y varios, varios jóvenes murieron ahogados aquí en el, en las, ¿cómo se llaman los tanques de agua de aquí del parque? Vaya. Y justamente nos dice Rudolf Clausencher, pileta, justo ahí donde están. Ahí está la pileta. Esa es la pileta. Vamos a mostrarlas. Mano ayudadora. Ahí, mano ayudadora. Esa es la pileta de la que nos dice Rudolf Claus. Muchísimas gracias por traer el tema a colisión. Esa es esa pileta. Ya ahorita, de hecho, las piletas que estaban aquí se encuentran tapadas. ¿Desde hace cuánto tiempo más o menos se encuentran tapadas, invitado especial? Pues ya tiene varios años. Desde que surgieron varios accidentes con los jóvenes que venían de las escuelas a nadar aquí. Ajá. Taparon las, ¿cómo se llama? Taparon las piletas y las dejaron ya como aljibes. Ok. Ok. Ok, ok. Gracias, mano ayudadora. No, no, no. Si vieran la mano ayudadora, está a todo lo que da. Acomoda, carga el tripié, nos muestra los mensajes. Y ya llegamos a la parte de adentro del Parque Benito Juárez. Y también decir que está muy bien cuidado, ¿eh? Está muy bien cuidado el parque. Y nos vamos a dirigir hacia donde está el puente, este puente, el que nos pidieron. Así que nos vamos para allá, para allá. ¿Vamos bien, mano ayudadora? ¿Para allá? ¿O es para acá? ¿Para acá? Para acá. Muy bien. Vamos, vamos para acá. El parque ahorita, en estos momentos, la verdad está súper solo. Si vienen ustedes solos, sí está como que medio de miedito. Y más, si eres chava, cuando empezamos este programa hace ratito, les mencionábamos que vimos a una chava que iba como corriendo. Ay, perdón, perdón, discúlpame, discúlpame, me voy a ayudar. A ver, iba corriendo esta chava y nosotros tratamos como de saber qué era lo que estaba pasando. Y el tema de la seguridad, pues también es importante, ¿no? Importante mencionarlo, mencionarlo. ¿Cómo vamos por allá con los mensajes, mano ayudadora? Decirles, decirles aquí que nos dice Ángel HS. S. Algunas ocasiones que fui al puente del fraile nos apagaron el estéreo. Algo que nunca había pasado, pero que solo ahí pasó. Además, se sentía una vibra muy mala y fuerte. De hecho, tenemos los planes de ir al puente del fraile, pero sí da miedo. Y no solamente por el tema de los sustos, sino por el tema de la inseguridad, caray. ¿Qué nos dicen por acá? Leti Rangel, saludos, mano ayudadora. Mano ayudadora, te están dando muchos aplausos, mano ayudadora. Felicidades. ¿Qué nos dice por acá? Antonio Ramírez, caminen hacia el arroyo y verán. Santo Jesús, santo Jesús. Vayan al asiento de la Llorona, nos dice Darlene JP. Nos dice por acá Rudolf Klaus Sánchez. También cuentan que te metías al túnel y salías al cerro de la bolita. Oigan, sí, ¿eh? ¿Cómo te sabes eso? Invitado especial. Y, pues, vamos a seguir avanzando. ¿Está ya más oscuro? ¿Está más oscuro? ¿Está qué? Están regando, que ahorita están regando. Ustedes ven mangueras. Están regando el parque. Y también, por supuesto, no queremos nosotros interrumpir los trabajos del personal de ecología que realiza estas labores y el personal del parque. Y también aclarar que si en algún momento nos piden que nos retiremos, con mucho gusto lo vamos a hacer. Porque el objetivo es no meternos a lugares que, pues, no se puede. Como ustedes ven, ya estamos avanzando al lugar más oscuro, que es este puentecito del parque, donde sí da miedo, déjenme decirles. Creo que vamos perdidos, ¿no? ¿Es para este lado? Es para arriba, ¿no? Bueno, aquí, aquí hacemos un stop. Hacia allá, mano ayudadora, si me ayudas a mostrar, hacia allá está el acceso principal, ¿no? Así que entramos por el acceso principal. Perfecto, vamos a entrar por el acceso principal. Y agradecerles, agradecerles a todos los que se están conectando y nos están apoyando en estas aventuras, en estas aventuras el día de hoy. Y, pues, bueno, ahí vamos con la, con la, este, eh, preocupación un poco de, 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 ay, ay, gracias, mano ayudadora, gracias, gracias, gracias. Nos dice la mano ayudadora, yo, Cervantes, ¿por qué no se meten a un túnel? De hecho, vamos para allá, vamos para allá. O sea, eso, eso nos dicen, ¿verdad, mano ayudadora? Muchas gracias, mano ayudadora, gracias. Y yo creo que ya nos persinamos todos, ¿verdad? Porque, porque ya vamos para el túnel y para la parte donde nos están mandando todos ustedes. Porque, así como decía Vicente Fernández, mientras ustedes aplaudan, nosotros seguimos cantando, ¿verdad? ¿Verdad, mano ayudadora? Nos decían también que nos metiéramos hacia el rumbo de, el, 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 la cañada de los aguacates, pero no llegaron a los likes. Eran, ¿cuántas personas habíamos puesto mano ayudadora? Diez, diez personas. Y de esas diez personas, si diez personas decían, nos íbamos para aquel lado. Y ahorita ganó el parque Juárez. Ahora sí, mano ayudadora, enséñame, ayúdame a mostrarles allá, esta zona, cómo se ve. Ya vamos a entrar a este puentecito, donde lo vamos a recorrer todo. Ahí está la parte de abajo, que es uno de los túneles. Y vamos a empezar a avanzar. Ahí vamos a empezar a avanzar. Y aquí, aquí quiero mostrarles esto. Mano ayudadora, si me ayudas. Ahí, para allá, es donde se ve, donde se ve estos, es el arroyo, es el arroyo, pero para adentro hay, este, los, los túneles. Estos túneles que nos mencionaban aquí los seguidores de Antonieto Informa. Vamos sobre el puente, vamos sobre este puentecito. Ahora, para el otro lado, mano ayudadora, si me ayudas, por favor. Tal vez ustedes no lo ven tan bien o tan profundo, pero sí está profundo. Ahí, ahí, mano ayudadora, si me ayudas con la luz, ahí. Ay, ¿qué es eso que se escucha? ¿Son aves? ¿Son aves? Ay, a ver, ¿qué nos dice? Nos dice Guadalupe Ruiz López, en agosto de 1948 mataron a mi tío bisabuelo, perdón, 1941 mataron a mi tío bisabuelo, ahí en el puente del parque, se llamaba Francisco, tenía 21 años. Ay, Guadalupe, gracias por tu comentario, lamentamos eso y también con mucho respeto avanzamos aquí por el puente y, por supuesto, que damos una oración por tu abuelo. Porque nosotros hoy no venimos a molestar a las ánimas, no venimos a molestar a nada, simplemente, pues, venimos a contar historias, leyendas y venimos con mucho respeto, ¿verdad, mano ayudadora? Nos dice por aquí, ahí se aparece un ente con cuerpo de mujer y cabeza de caballo, Dios mío. Luego, Luis Elias Guerrero nos dice, hola, saludos, hola. Nos dice José Luis Pérez Ramírez, quita el micrófono. De hecho, sí queremos quitar el micrófono porque queremos que escuchen, se escuchan muchos pájaros y extraño. Voy a quitar el micrófono. Un momentito, ahí, ¿me ayudas, mano ayudadora? A ver, un momentito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, nos dice por aquí, mano ayudadora nos ayuda y nos dice, esa lámpara da la ambientación a la escena. Ay, mano ayudadora, tu esfuerzo ha valido la pena. Ya, ya quitamos el micrófono porque quiero que ustedes escuchen, que ustedes escuchen de fondo. También nos dice por acá, mano ayudadora. Les tomo captura y verán que está en tu entorno y mi cuenta se da. Dios mío, Dios santo, Dios santo. Pues bueno, vamos a avanzar, vamos a recorrer aquí. Vamos justamente en el puente donde ya ustedes escucharon que hay varias historias. Ahí hubo deseos también y eso, nosotros hoy avanzando, avanzando con mucho respeto y con mucha tranquilidad también. Y está solo, ¿eh? Está verdaderamente solo. Allá están los juegos. Allá, mano ayudadora, si me ayudas a mostrarles que allí están los juegos. Muchos de esos juegos también nos han contado que se mueven y es difícil que el aire los mueva porque es acero sólido. Pero bueno, vamos a avanzar y a llegar a esta parte que nos han dicho. Cuando empezamos a entrar, se escuchó de fondo pájaros. Pájaros ahorita en la noche. Y mano ayudadora, ten mucho cuidado porque el piso está como en desnivel. No te vayas a caer, así que levanta bien los pies, mano ayudadora. Mira, para allá, mano ayudadora, si me ayudas a llevar. ¿Sí se alcanza a ver, mano ayudadora? Esa es otra de las desviaciones del arroyo, desviaciones del arroyo que lleva a túneles, ¿ok? Estos túneles eran muy, muy famosos, muy famosos aquí en San Miguel de Allende porque desembocan, pues, a otros lugares. Obviamente por el tema, el tema de que es un paso de agua, ¿no? Si mal, no, no estoy. Ya vamos a llegar a la sección que muchos la toman como que la sección más de miedo. Y se ha dicho los perros, ¡ay, que hable más fuerte, que hable más fuerte! Es que créanme que me preocupa un poco hablar fuerte. ¿Saben por qué me preocupa? Porque como que hablar más fuerte provoca que los perros empiecen a ladrar. ¿Ya escucharon que los perros empiezan a ladrar cuando empiezo a hablar más fuerte? No sé si los estemos interrumpiendo. ¿O será que sí hablo muy fuerte? ¿O estar muy lejos, estar muy cerca? Bueno, sigamos avanzando, sigamos avanzando, por favor. Por favor. Bien, ahí. Me voy a pegar un poquito más al micrófono y vamos a avanzar para que me escuchen. Exacto. Ahí, 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 a ver si ahí me escuchan. Ustedes díganme si se escucha mejor, si se escucha menor. Y ya llegamos a la escalinata donde está esta desviación hacia la parte del puente que todos nos están sugiriendo que vayamos. Y que verdaderamente es un lugar donde, pues, llama la atención por la forma en la que está hecho. Entonces, vamos hacia allá. Ya nos dirigimos. Y ahí, cuando llegamos al puente... Ay, perdón, 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 no me he llegado, perdón. A ver. ¿Escuchen? Son perros y es un aullido. Perros y aullido. ¿Son como voces? Ok, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Pues ya, ya, ya llegamos a este puente. Aquí nos vamos a detener un poquito para que quede de fondo. Ay, ¿y si me ayudas a bajar la mano de ayuda ahora para que nos escuche? Ahí está. A ver, vamos a acomodar aquí. Ahí está. Ya llegamos al puente. Este es el puente. Ok. Muy bien. Aquí, si me ayudas, mano de ayuda ahora. Ahí, a sostenerlo. Y tú me dices, si no estoy tapando el puente. Ahí. No se escribe. Ya llegamos a este puente. Este es el puente que nos estuvieron sugiriendo todos para ver. No les he tapado, mano de ayuda ahora. Ahí. Quiero que ustedes lo vean. Y este lugar lo agarraban mucho para novia. También este lugar lo agarraban para, pues, para, para como venir a platicar. Pero, también, aquí, de repente, ha habido personas que nos han contado que, 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 que te, que espantan. Te espantan. Eh, ay, mano ayudadora. Nomás estás haciéndome que me vaya a reír. A ver, nos dice por aquí. Darlene JP, baja a la reja que está frente al puente, que está adelante. Luego nos dice por acá. Eh, Juan Francisco Manrique Santoyo. Te escuchas muy bien, Antonieta. Y escucha también todo el entorno. Qué bueno. No sé si ustedes están escuchando que se escuchan grillos. Los perros ya cesaron. Ahorita ya no se escuchan. Eh, es un silencio total porque no hay paso de vehicular tampoco. Y, y, es una zona donde viven, eh, principalmente norteamericanos. Eh, hotelera también. Así que, pues, ya son las 12 de la noche con 36 minutos. Y estamos en este especial de programas. Hoy es el día 2. Agradezco a la mano ayudadora, a nuestro invitado especial, que, verdaderamente, nuestro invitado especial, eh, viene más observando y también, eh, disfrutando esta invitación que le hicimos hoy. Y así como lo invitamos hoy a este, a este invitado especial, eh, también los invitamos a ustedes para que nos acompañen. Nos dice Jesús Emanuel Chávez. Mejor vayan al Cerro de las Tres Cruces. Eh, luego Rudolf Claus Enter nos dice, Tony, Tony invoca, invoca un ente a ver qué pasa. ¡Ay! No, 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 no. Nos dicen, rétalo, rétalo. ¿Cómo ves este invitado especial? El invitado especial nos dice que no, que no, que hay que respetar, que hay que respetar, eh, a los difuntos. Si ellos en algún momento quieren, eh, eh, mostrarse o algo, es otra cosa, muy diferente, pero nosotros hoy venimos con, con, con... ¿Pero sí se escucharon un grito de una mujer? Ok. Bueno. Independientemente de si haya sido un vivo o un muerto, si gritó una mujer hay que estar al pendiente. Recordemos que también somos sororas por parte de Antonieta Informa. Pero sí lo escucharon, ¿verdad? Ok, 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 ok. Eh, nos dice por acá, Huichol Bautista. Saludos, Antonieta, bien por esa transmisión. Huichol, muchísimas gracias. Ojalá un día nos acompañe Huichol para conocer algún otro lugar. Eh, ahí está. Gracias, mano ayudadora. Y vamos a seguir avanzando. Vamos a cruzar el puente. Vamos a pasar. Y, pues, pues sorpresas. Sorpresas que nos está dando esta transmisión. Eh, escuchamos de fondo una chica que gritó. No sabemos qué esté pasando, ¿verdad? Pero también decirles, decirles que estamos a sus órdenes. Si en algún momento se necesita una, eh, hacer una llamada en 911, estamos a su servicio. Otra vez, otra vez. A lo mejor nos están chambaqueando, no lo sabemos, pero, pero ustedes escuchen. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Cuidado, sí, para bajar. Mano ayudadora, porque está más complicado. Ahí está. Y ahora sí, mira, mostrándonos ahí una mano ayudadora. Si me ayuda, si me me ayuda, si me me ayuda. Ay, ahí hay una luz, si me me ayuda. ¿Ya viste? Mira. Mira, mira, mira. Ay. Ay. ¿Qué es eso? ¿Sí se quiere una luz? Esa es la luz violeta. A ver, vamos a acercar un poquito a esa luz violeta. Ok. Un momentito. Vamos a acercar. Ahí está esa luz violeta. Desconocemos totalmente que sea. Pero estamos ya sobre el arroyo. A ver, déjenme ayudar. A ver, déjenme ayudar. Porque se está causando un poco de problema. Ahí está. Ahora sí. Bueno, pues estamos ya sobre el puente del parque y hay una luz violeta dentro del arroyo. Dentro del arroyo. Ok. Voy a alejar la cámara una vez más. Ahí está. Mostrarles para allá. Estamos sobre el puente. Estamos aquí sobre el puente. Hacia allá. Ok. Y pues bueno, ahí hay una luz violeta. No sabemos qué sea. Nos dicen que es el Hotel Villa Santa Monica. Ok. Vámonos. Vámonos, vámonos, por favor. Vámonos, por favor. Para allá, para allá, mano ayudadora. Ahí está. Ese es el otro lado de este puente. De este puente. Para el otro lado. Nos dicen que esa luz corresponde a un hotel. Gracias, 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 gracias por ese comentario. Y vamos a seguir avanzando. Ya vamos a salir de este puente que nos dijeron que visitáramos. Aquí estamos. Vamos a avanzar. Vamos, vamos a avanzar. Estamos totalmente bien. Con puro sonido ambiental, ¿eh? Así que disculpen ustedes si me escucho de repente o si no me escucho de repente. Y pues, bueno, vamos a empezar a subir las escaleras con mucho cuidado, mano ayudadora, porque no nos vayamos a caer. Muy bien. ¿Cómo vamos en los comentarios, mano ayudadora? Venga, para allá, mano ayudadora, si me ayudas, me ayudas. Para que vean, ¿cómo se ve? El puente desde aquí arriba. ¿Te ayudan, mano ayudadora? Ahí está. Ahí está. Ustedes vean, ahí hacia abajo, ¿cómo se ve? Y ya, vamos hacia arriba. Y mostrarles desde el otro lado cómo se ve. Así que, giramos para allá. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y aquí, aquí descansamos un poco. Ahí está. Y giramos aquí. Y les mostramos. Les mostramos. Ahí está. Ese es el puente, uno de los puentes donde pues hay historias, hay historias en San Miguel de Allende. Y nos dice, José Luis Pérez Ramírez, ve a la bodega de los jardineros. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Lo desconocemos, lo desconocemos. Eh, ¿qué más nos dicen? ¿Qué más nos dicen por ahí, mano ayudadora? Y pues bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Vamos para allá. Pues bueno, ya andamos aquí. ¿Qué nos dicen? Nos dice por acá, Leti Rangel. Otra vez. Luego, hay luces de azul abajo. Nos dice Juan Francisco Marriquez Santoyo. ¿Puede ser un grito de broma o que alguien también necesite ayuda? Sí, de hecho eso es muy importante. Sabemos que puede ser un grito de broma, pero ¿qué tal y si no? O sea, fuera de que sea un susto o algo, estamos a sus servicios para hacer alguna llamada en 911. ¿Verdad, mano ayudadora? Por supuesto. Gracias, mano ayudadora. Bueno, pues bueno, ya vamos a salir. Regresamos al, 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 a los lavaderos. Y ya de ahí de los lavaderos, ustedes nos dicen qué prosigue. Si no, concluimos el día de hoy. Pero, ¿nos vamos por, por dónde nos vamos, mano ayudadora? ¿Por acá? Ahora vamos a salir por otra zona. Ahora los voy a echar por adelante, a mano ayudadora. Y a la cámara, y yo voy detrás, hablando, porque... ¿Oyeran? ¿Se oían voces, no? A ver, escuchad otra vez, quieta. ¿Escuchó, no? Como que ha bien caminado. Habla, ¿no? Como que viene detrás de nosotros. A ver, detrás de nosotros. Ok. Vámonos así, caminando, mano ayudadora. Me sueldoles un poquito, porque se escuchaba detrás de nosotros. Como que alguien venía. Y pues, de fondo, se escuchan las campanas, mano ayudadora también. Este es otro de los alzibers, alzibers. No sé si pueden mostrarle a mano ayudadora. Esos son otros de los, de los, ¿cómo decirlo? Alzibers que hay aquí en el parque, se escucha la voz, la, 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 el agüita de fondo. Y siempre el agua dicen que es una bendición, ¿verdad? Así que, pues bueno, vamos a seguir avanzando. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bueno, seguimos avanzando. Ahora vamos por la calle de afuera del parque. Y nos dicen, a ver, vamos a leer un poquito. Un momentito. Vamos a leer. Ahí no tapó, mano ayudadora. Nos dice por aquí, este, Darlene JP. Lo bueno es el acceso de la calle Nemesio 10. Cierto, ¿eh? Cierto. Luego nos dice por acá, Rudolf Klaus Schenker. Antes había un espacio para entrenar los toreros, muy cerca de ahí. Pienso ahí debe de haber energías de la gente que un día anduvo por ese lugar. Sí, de hecho, es en un pasillo de al lado. ¡Ay, una araña! ¡Ay, Dios! ¡Ay, creo que eso sería más miedo! Es que sí está muy grande la araña, ¿eh? Bueno, avanzamos porque qué tal si se le ocurra descolgarla. Ahí está. Ahora sí. Ya estamos ahí, ya estamos ahí, ya estamos ahí. Nos escriben por aquí. Nos dice, lo bueno es el acceso de la calle Nemesio 10. Nos preguntan ahí, Martínez Vargas, ¿por qué? Pues porque es un desfogue de calle. Creo que así lo entendimos, ¿verdad, mano ayudadora? Nos dice por acá, José Luis Pérez Ramírez. Por ahí está cerca la bobandeguita de los jardineros. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayúdanos. Luis Elías Guerrero dice, amiga, escuché esos gritos. Así es. Sabemos que se escucharon. Se escucharon los gritos. La mano ayudadora, nuestro invitado secreto de hoy, también lo escuchó. Puede ser un grito de broma o puede no ser un grito de broma. El asunto es que si alguna persona necesita ayuda, por supuesto también hay que ayudarle. Por acá, gracias, gracias a todos los que se están conectando. Los compañeros de Tierra de Panteón se sumaron y nos mandaron saludos. Gracias, gracias, gracias. Ahí ellos fueron unos de los iniciadores en San Miguel de Allí en Contar Historias. ¿Verdad, mano ayudadora? ¿Sí? ¿No? ¿Quiénes fueron? ¿Fue EXA? ¿Fue EXFM? Bueno, bueno, pero EXFM no estaba aquí en San Miguel de Allí. Bueno, ya, seguimos avanzando y ya vamos a llegar desde aquí al lavadero. Y dejo que ustedes vean la calle libre para avanzar. Ahí está. Y hoy, de verdad, gracias. Qué bella la mano ayudadora. Muchísimas gracias, mano ayudadora, porque esta lámpara, este acomodo que hoy me ayudaste a hacer, mano ayudadora. Híjoles, híjoles, cómo te lo agradecimos, porque sí nos alumbrábamos, ¿eh? En los lugares donde estaba muy oscurito. Y déjenme decirles que el Parque Benito Juárez está iluminado, está iluminado. Así que no es nada más así como que, ay, se fueron a ese lugar y ya. Pero los lugares específicos donde nos han contado que ha habido situaciones donde alguna persona ha fallecido, pues, pues ha estado oscuro. Y nos dice por aquí, nos dice, Darlene JP, porque ahí estaban los espacios donde nadaban, estaba el árbol donde contaban, se aparecía la llorona, está cerca del riachuelo, y ahí ocurrieron hechos terribles. Nos dice por acá, Rudolf Klaus Schenker, las exahistorias fueron las pioneras. Sí, eso también me decía la mano ayudadora y nuestro invitado especial, que fueron exa los pioneros en San Miguel de Allende, pero ya luego el buen amigo Josué las continuó. Nos dice por acá, Alba Columna, Pati Reyes, en 2008 Conoches, Tierra del Panteón. Nos dice también Berenice Juárez, a espaldas de la mano ayudadora, está otra entrada. ¿Escucharon? Bueno, son personas, ¿verdad? Ok, ok, bueno, tampoco venimos a molestar personas, así que ya vamos a llegar a los lavaderos. Vamos a cruzar todos, vamos a cruzar. Bueno, les iba diciendo que Berenice Juárez nos dice, a espaldas de la mano ayudadora, está otra entrada que conecta directo a la derecha de los jargonos. Gracias, mano ayudadora. Seguimos avanzando. Aquí vamos a llegar nuevamente a los lavaderos del parque. Vamos para allá. Vamos para allá. Pues una noche muy, muy tranquila, muy tranquila, de verdad. Le agradecemos a Dios, a la vida, por esta noche tranquila. Escuchamos ahí un grito, unas puertas que se movían. Vimos unas luces que ya luego nos dijeron que era de un hotel. Pero reafirmar, reafirmar que el objetivo de este programa no es específicamente... Ay, ya llegamos. Ay, me voy a agarrar aire. Mano ayudadora. Pues el objetivo de este programa no es específicamente llegar a los lugares buscando algo paranormal. Es recorrer las calles de San Miguel de Allende contando las cuentos, anécdotas, leyendas, historias, historias que han sucedido en San Miguel de Allende. Y nos vamos hacia aquí. Yo creo que aquí vamos a terminar. Voy a girar la cámara, mano ayudadora. Si me ayudas. Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos todos perfectos. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahora sí. Ahí estoy. Mostrarles allá el chorro, la entrada de la calle de los aguacates. Acá para el otro lado, los lavaderos, los lavaderos donde llegamos. Y agradecerles. Agradecerles a todos ustedes. Voy a hacer la toma hacia acá. Ahí está. Ahí estamos perfectamente. Ahí está. Agradecerles a todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias por esta noche. Vamos a estar haciendo esto solamente por 10 días. De verdad, muchísimas gracias. Mano ayudadora, gracias, gracias por todo tu emprendedurismo. Y sobre todo por la creatividad que hoy desarrollaron las manos ayudadoras verdaderamente. a nuestro invitado especial secreto que nadie descubrió hasta este momento y que estuvo, estuvo observando y nos ayudó en cosas muy, muy especiales. Y por aquí nos escriben, Nan HR, atrás en la esquina en donde practicaban los toreros. También aquí practicaban toreros, déjenme decirles. Nos escriben también por acá, Juan Francisco Márquez Santoyo. No sabía que tenías un programa tan necesito para estos días. Es nuevo, es nuevo. Este es el segundo programa. Solamente tenemos el noticiero de opinión ombligo de semana cada miércoles con la mano ayudadora. Ahí está la mano ayudadora. Pero en esta ocasión, después de que algunas personas muy queridas para nosotros nos insistieron que hiciéramos un programa de terror para estas noches. Que no es de terrores, es para contar las anécdotas o cuentos que hay en San Miguel de Allende. Cuentos, historias, leyendas por las calles de San Miguel de Allende. De eso trata. Entonces, ya llegamos al final de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos. Gracias, mano ayudadora. Ahí, despídete, mano ayudadora. Muchísimas gracias a todos. Y mañana. Mañana, ¿dónde creen que vamos a estar? Ña, 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 ña. Sorpresa. Nos vemos. Adiós. Adiós, adiós.